La guerra de los soldados Soy soldado de Parnegrino Soy soldado de su gran vestido Soy soldado de un profeta Aleluya, soldado de heresa Soy soldado, amén Soy soldado de mi sol, amén Fui regalado, amén Tengo herido, amén Tengo mi espada, amén Ser perdido, amén Fue su palabra, amén Llego con más, no quiero ir a los soldados Soy soldado de Parnegrino Soy soldado de su gran vestido Soy soldado de un profeta Aleluya, soldado de mi sol, amén Soy soldado, amén Luz de su gran vestido Amén Tengo mi espada, amén Tengo mi espada, amén Soy soldado, amén Tengo mi espada, amén Hoy los serpientes, amén Llego con más, no quiero ir a los soldados Soy soldado de Parnegrino Soy soldado de su gran vestido Soy soldado de un profeta Llego con más, no quiero ir a los soldados Soy soldado de un profeta Llego con más, no quiero ir a los soldados Soy soldado de un profeta Llego con más, no quiero ir a los soldados Soy soldado, amén 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 Un soldado, eres un soldado así Y cuando el soldado, un soldado de monstruos crea Bien, aleluya, el soldado crea ¡Como! Soy un soldado, soy un soldado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!